Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en un teléfono marca HIN CISE El modelo es el F23, para hacer el borrado vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar Enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar En cuanto encienda, vamos a soltar el botón de encendido y continuamos presionando el botón de bajar volumen Listo, ya podemos soltar el botón Nos va a presionar este conocido menú, con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido, comenzará el formato Una vez que termine nos va a posicionar nuevamente en el menú, esta vez vamos a bajar a la palabra WIPI Cache Partition y tocamos el botón de encendido Listo gente, ya hemos terminado de formatear nuestro teléfono, ahora solo falta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido Listo gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima Saludos a todos y hasta la próxima